Música Hoy Creador concédeme el valor y la voluntad para perdonar a la gente a la que más amo Ayúdame a perdonar todas las injusticias que siento en mi mente y amar a los demás de manera incondicional Sé que solo mediante el perdón podré curar todo el dolor de mi corazón Tenemos todo aquello que creemos que nos merecemos Y bueno, un corazón que está lleno de odio no puede tener cosas que estén llenas de armonía Van a estar en la misma energía, en la misma dirección Si tu mente está contaminada y solo está llena de problemas, dificultades, odios y carencias Vas a traer cosas similares al canal energético en el que te encuentras No es nada mágico, es solamente darte cuenta en qué crees ¿En qué crees? Porque eso se está viendo reflejado Tus frutos son el reflejo de lo que está en tu pensamiento Y un saludo a Cristina que nos está escuchando Cristina González desde Austin, Texas Un abrazo para todos ustedes Y bueno, les recuerdo a todos, a todos que este próximo sábado Tenemos ya la serie de conferencias de mujer y familia Radio Mujer cumple 20 años contigo Y cumple 20 años celebrándolo al 100% Dándolo mejor de lo mejor Ha reunido una serie de temas muy interesantes para ti Y a mí me da muchísimo gusto porque voy a estar contigo abriendo las conferencias A partir de las 9 de la mañana Yo estaría ahí desde las 8.30 preparando todo el material Porque esta conferencia para mí es muy especial Primero, porque es para ti Y bueno, también fundamental Porque los 20 años de Radio Mujer hay que celebrarlos con mucho orgullo Yo tengo poco tiempo en la estación Pero lo que he aprendido es que hay que dar Y hay que dar con todo el corazón y a manos llenas Radio Mujer busca eso Enseñarte a dar y tomar con amor Y aplicarlo porque cuando vas y tomas esas conferencias Tú sales y compartes lo que has aprendido Y sigues dando a otras personas Se contagia también esa energía positiva Así que este sábado 17 de agosto A partir de las 9 de la mañana Te pido que vayas con color claro Preferentemente blanco Hay que celebrar de gran fiesta Este evento Mujer y familia Así que nos estaremos viendo este próximo sábado Nos daremos un cálido abrazo Y bueno, seguimos con este tema Quiero saber tu opinión 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 ¿Qué opinas sobre tener lo que creemos que merecemos? ¿De dónde o hasta dónde nuestras creencias pueden afectar la calidad de nuestra vida? Yo creo que a ti y a mí nos sucede Y nos sucede todos los días Tenemos creencias Yo creo que merezco cosas buenas o malas Y no es porque literalmente estés repitiendo Es que yo creo que merezco una enfermedad No Sino que estoy pensando en enfermedad Estoy pensando en dolor, en estrés Estoy pensando en víctimes Estoy pensando en que necesito descanso Pero no puedo, no me doy tiempo Y al estar pensando todo esto Estoy generando energía que me enferma A ti y a mí nos sucede Hacemos responsables a Dios De todo lo que nos pasa Es que Dios mío, ¿por qué no me cuidas? Ay Dios, ¿cómo está este mundo? Y no nos damos cuenta que este mundo lo formamos tú y yo ¿Cómo pudo haberme pasado esto con mi hija? Yo que le di todo y ve cómo lo hizo O cómo lo está haciendo No se te olvide que tu hija Que tus hijos son tus frutos Y es el resultado de tu forma de pensar Y de tratarlos Si tú los has tratado con violencia Con desamor, con ausencia ¿Cómo quieres cosechar amor, liderazgo, respeto y paz? Creemos en pobreza Creemos en traición Creemos en abandono Y nos gozamos en las lágrimas Se nos olvida sentir amor Creemos que las cosas están ahí No a nuestro favor Sino la mayoría de las veces en nuestra contra Y ahora Y ahora nos damos cuenta Que hemos sido formando parte de un club El club de los pesimistas Que parece que hacemos competencia Para ver quién sufre más O quién está en la empresa En la que lo explotan más O quién se casó con el hombre o la mujer Más terrible en el mundo O quién tiene los hijos más desastrosos Y se nos olvida Que todo eso es producto De nuestra forma de pensar Y de relacionarnos con los demás ¿En qué crees? ¿Y qué es lo que crees de cada cosa? Quiero pedirte que hagas la siguiente actividad Si te es posible Si tienes la oportunidad Toma un cuaderno Una pluma Y anota lo siguiente ¿Qué crees del amor? ¿Qué crees de los hombres? ¿Qué es lo que crees de las mujeres? ¿Qué es lo que crees de Dios? ¿Qué crees de la abundancia? Del poder De dar De recibir Y de la amistad Todas tus creencias Eres tú Si quieres conocer a una persona Revisa en qué cree esta persona Si quieres conocer Cómo es la vida de alguien Revisa su forma de expresarse Curioso A los que siempre les va bien Están optimistas todo el tiempo Y los que siempre les va mal Se están quejando todo el tiempo No será porque hay una relación Y tan visible como la quieras ver Que si hablo de cosas positivas Mi vida se va a llenar Más de cosas positivas Que si estoy viendo oportunidades En todo lo que estoy viviendo Pues mi vida se va a llenar De oportunidades Pero igual Si estoy quejándome De todo lo que estoy experimentando Pues mi vida se va a llenar De esos vacíos Así que El tema es Creo Que me merezco esto Y no es pensar Que me lo merezco Como castigo Sino que no me considero Una persona Lo suficientemente valiosa Para ser bendecida por Dios O no me considero Una persona Lo suficientemente hermosa O cuidada Por el creador Para poder tener Obras buenas en mi vida Vamos a imaginar Que tienes ese inmenso poder De crear todo Lo que estás pensando Como en el cuento Con el que comenzamos El programa Y si Y si fuera así Y si tú has pensado Que tus hijos No te quieren Y por eso Ellos responden De esa manera Y si tú has pensado Que la vida es injusta Y por eso Solamente tienes Problema tras problema Y si tú has pensado Que es difícil Ganar un peso Y por eso En realidad No logras ganarlo O cuando lo ganas Lo pierdes de inmediato Lo más interesante También de esto Es descubrir Cómo he llegado A creer en esto En que estoy metido Qué pienso O qué creo Del amor De la pareja Y de la forma En que merezco Ser tratado Y ser tratada Nuestras creencias Van a dirigir Nuestras intenciones Nuestras intenciones Van a dirigir Nuestras acciones Y nuestras acciones Van a generar Esos frutos Que ves Todos los días En tu vida Si hay un buen Ambiente En tu trabajo No es porque Los demás Amanecieron De buen humor Es porque Tú estás En sintonía Con esa energía Pero si las cosas No son como Tú quieres Puedes inhalar Exhalar Y concentrarte En las cosas Que sí están Ocurriendo Como tú quieres Tarea importantísima Para el día de hoy Para comenzar A trabajarla A partir de este instante Reviso En qué creo Y le pregunto A cada uno De los miembros De mi familia O compañeros De trabajo ¿Tú crees Que estás En el mejor lugar Y en el mejor momento? ¿Tú crees Que eres feliz? ¿Tú crees Que mereces Lo mejor? ¿Tú crees Que tenemos Tiempo Para divertirnos? ¿Tú crees Que merecemos Divertirnos? ¿Tú crees Que merecemos Abundancia? Cuando me doy Cuenta De cuántas cosas No creo Entonces podré Trabajar Con cada una De ellas Y te queda El resto De tu vida Revisar tus creencias Es el primer paso Para transformar Tu realidad No hagas juntas En las que hables Con tu marido Tus hijos Con tu esposa Y tus hijos Habla contigo Habla contigo El principal Motor del cambio Empieza contigo Que me estás Escuchando No sometas A los demás A tu voluntad Eso es ser controlador Te invito A que descubras Que si crees Que puedes esperar Lo mejor De las personas Que te rodean Te lo garantizo Así será Regresando del corte Mucho más Del peligro De creer ¿Para qué esperas Que el mundo cambie? Y bueno ¿Para qué esperas Que el mundo cambie? Si tu realidad Es la que lo está formando Estás en Radio Mujer 1040 de AM El sexto sentido De la radio En tu programa Si se puede ¿Y cómo estamos Con el tema? A ver ¿Qué tanto Te está llegando? ¿Qué tanto Estás inquieto? ¿Qué tanto Le estás tomando El saborcito A lo que estás Creando en tu vida? Porque muchas veces Chuyito Yo sé que me estás Escuchando Nos quejamos De que nuestra pareja No nos trata Como nosotros creemos Y se nos olvida Esta parte Tan fundamental Necesitamos Creernos Merecedores De ese respeto Y de esa admiración Y de ese cariño Y de ese cuidado Pero si nosotros Solamente Estamos suplicando Cariño Lo que vamos A recibir ¿Sabes qué va a ser? Agresión Mucho más Agresión Y no porque El otro sea malo O la otra persona Sea mala Sino porque Es naturaleza A los débiles Los hacemos a un lado Así que te invito A que revises Con mucha claridad Lo que está pasando En tu vida Te invito A que tomes Conciencia De qué está ocurriendo En cada momento De tu vida Y de qué manera Podemos trabajar Y conectarnos Con esa forma De fluir En el universo Con mucha paz Con mucha armonía Y atrayendo Cosas positivas Porque de eso Se trata De atraer Cosas que nos gusten De atraer más De lo que siempre Hemos estado buscando Y hablando De entrenar Nuestro cerebro Te invito A que escuches Con muchísima atención Y que lo pongas En práctica La siguiente sección No olviden Mi estimados amigos Entusiasmo Y alegría Que ponga En cada ejercicio Se verá reflejado En buenos resultados Para su salud Y su físico ¡Ya empezamos! Despierta Que es momento De entrenar Vamos a estirar Ese cuerpo rígido Que hemos creado Por dejar de hacer Actividad física Comienza poniéndote De pie Y trata de tocar La punta De tus pies Con los brazos Bien estirados Escucha el ejemplo Así ¡No, que muy atleta Eres tú! ¿Qué? ¿Qué haces aquí En mi sección? Ni siquiera es martes Es más Tú ni ejercicio haces ¡Ah! Pero yo siempre Ejercito mi cerebro Con mis experimentos ¡Ah! Tú solo das el consejo Pero no lo haces Por eso ves a panza Que te cargas Y no logras tocarte Tus pies ¡Ah! Bueno, por algo Se empieza, ¿no? Sigue entrenando ¡Sí se puede! Claro que se puede Y con esa energía De veras Qué importante Ponernos en condición Porque creemos Que merecemos Un cuerpo hermoso Todo está En nuestras creencias ¿Cuántas veces Me ha tocado Escuchar en consulta O en algún mensaje Que me mandan Lo cual disfruto Mucho Gracias Todas estas afirmaciones Y estas situaciones En las que Nos impedimos Sentirnos Fluir Con la vida Y nos quejamos De todo lo que Estamos viviendo Y hablamos De cómo nos odian Las personas Que más nos deberían De amar Y yo me pregunto Si no nos odiamos También nosotros O si no No lo hemos ganado A pulso O si no Hemos hecho Algo Para generarlo O si O si no Me he dado cuenta Que no respeto Los espacios Del otro Y que nos volvemos Odiosos O nos volvemos Amables A veces A veces creemos Que nos deben Amar Por imposición Son nuestros hijos Y tienen que amarnos No les queda de otra Yo no creo eso Yo creo que el amor Se va sembrando Y se va sembrando Desde el momento En que está el bebé En tu vientre En el momento En que sabes Que tu esposa Va a tener un hijo Se va generando amor Yo creo que vamos Cosechando Lo que sembramos Y creo que somos Totalmente responsables De lo que estamos Creando con nuestro Pensamiento Creo que somos Responsables De lo que estamos Eligiendo Todo Todo Y cada uno De los momentos Y ahora quiero saber Tu que piensas Al respecto Porque esto De Hacerte cargo De la responsabilidad De tu vida Es realmente Lo que a muchos Los alarma Maribel nos comenta Hubo un tiempo En mi vida Que no tenía dinero Y trabajo Tenía más o menos Estaba sola Con mis dos hijos En un país Que no era el mío Sin mi mamá Ni hermano Ni algún familiar Y aprendí Que solo trabajando Puedo salir adelante Y como dicen Dios aprieta Pero no ahorca Pero sabes A veces Soy media tacaña Con mi familia Porque recuerdo Cuando no tenía dinero Y es difícil Que me deshaga De la ropa Que ya no necesito Porque pienso Que tal vez Un día La voy a necesitar Dios los bendiga A todos por allá Muchas gracias Maribel Un abrazote Para ti Y bueno Soltar Lo que No necesitas Para poder Compartirlo Yo creo que Es algo fundamental En esto De nuestras creencias Acabas de dar Un ejemplo Lo muy claro Maribel Yo creo No en la abundancia Creo en la pobreza Y en la limitación Por eso cualquier cosa Que tenga en mis manos Pues lo voy a querer Conservar Porque espero Fíjate bien Tu cerebro Está esperando Que el día de mañana No haya abundancia Y entonces Eso nos lleva A no tener fe No tener fe Y no creer en Dios No creer Y no tener fe En ti ¿Qué va a hacer De mi vida? Soy tan inútil Que mañana No voy a poder Sacar un peso Para poder comer No, no, no Mejor guardo Acumulo Reservo Porque mañana Con lo taruga O tarugo que soy Pues quién sabe Cómo me va a ir Pero si cambio Mis creencias Y yo estoy convencida Si estoy convencido Que soy una persona Extraordinaria Que tengo una capacidad Increíble Pues no voy a dudar Y puedo compartirte De esto que tengo Con abundancia Toma Te doy Te comparto Porque estoy convencido Estoy convencida Que mañana habrá Mucho más Para volver a compartir Tenemos una mente De pobreza Pero hoy podemos Hacer un cambio Revisa tus creencias Quita todas las telarañas Todo lo que ya no te sirva Revisa una por una Merezco castigo Merezco que no me cuide Merezco que no me amen Merezco que no me valoren Ok Cambia tus creencias Vístete como crees que eres Transmite esa energía Vete al espejo Y descubre Que esa persona Que está frente de ti Es el que te pone Obstáculos Para salir adelante Pero también puede ser Tu mejor aliado Tu mejor aliada Revisa tus pensamientos Revisa tus pláticas Y entonces tendrás Resultados Diferentes Empiezo a creer en mí Empiezo a sentir Que hay posibilidades Empiezo a tomarme tiempo Para descansar Porque me lo merezco Empiezo a distribuir Mi tiempo Para poder dedicarlo A mi familia A mi pareja Pero también A mis necesidades Me olvido De estar a dieta Porque creo Que puedo elegir Los alimentos Más adecuados A la hora de comer Porque estoy segura Que mi organismo Los va a procesar De la forma Más adecuada Porque cada cosa Que haga Me va a indicar Que es una manera De llegar A mi meta A mi meta A mi objetivo A lo que quiero tener A ver dime El día de hoy ¿Qué has hecho? Ya sé que es muy temprano ¿Qué has hecho? Por tu futuro Por tu éxito Por tu proyecto de vida Si todavía estás echadote Echadota Créeme que no estás Haciendo nada Levántate Vamos Toma esa actitud ¿Qué estás haciendo En este momento De tu vida? Para tener Esa meta Que quieres Es que quiero hacer ejercicio Y ahí sigues Claro que no Haz un cambio De tus creencias ¿Crees que puedes Lograrlo? O te estás Haciendo guaje Te estás inventando A quien culpar De que las cosas No están Como tú deseas Revisa tu mente Es tu tesoro Invierte en tu mente Es lo mejor Que puedes hacer Entre más capacidad Tengas Y más capacidad Tengas Para usar tu mente Como debe ser Mayores posibilidades Vas a tener De éxito Y abundancia Y bueno Los retos Están puestos A veces Las oportunidades Están ahí A la palma De tu mano Y no quieres Tomarlas Regresando del corte Tenemos que hacer Un buen cierre De este tema Ya basta De creer Cosas que no van Basta de una mente Pobre Empieza a creer La abundancia Si no ayudas Por favor No estorbes Regresando Un poco más Sentimiento O interpretación Trae un reflejo En mi espejo En el tuyo Y en el de todos Hay en mí un creador No una víctima Y cada pensamiento Sentimiento O interpretación Hoy Señor Ayúdame a entregar El verdadero mensaje De la humanidad El mensaje De dicha Y amor A entregar Ese mensaje A mi propia mente A esa parte De mí Que siempre Me está juzgando Y maltratando Permíteme Entregar Este mensaje A esa parte De mi cerebro Que juzga Muy duro Lo que hago Y juzga A los demás Ayúdame A liberar A mi mente De esos falsos Pensamientos Que han destruido Porque estás tomando energía Y te estás dando cuenta Que tenemos Todo Todo aquello Que creemos Que nos merecemos Y lo recibimos Con muchísimo cariño Y eso vale la pena Vale la pena Que nosotros Hagamos algo En ese sentido Que toquemos el corazón Abramos nuestra mente Y nuestro espíritu A los cambios que vienen Hoy Hoy pedimos Que nos abra Nuestro corazón A la verdad Que no nos den permiso De creer La mentira De la pobreza El desamor La crisis Y el abandono Que nuestro cerebro Se abra Para atreverse A pensar Que somos Poderosos Y eso Eso es lo mejor Que puede hacer La vida por nosotros ¿Qué te parece? Y bueno Trabajemos todos Con esa energía Y yo creo Que llegamos A un momento Muy importante Gracias a la señora Guisar A mí me gusta Ayudar a la gente Ayer me propusieron Llevar un asilo De ancianos Yo debo conseguir todo Me dan el lugar Que me aconseja Yo te aconsejo Que hagas Lo que te dé Tu regalada gana Ese es tu derecho Señora Guisar Usted manda En su historia personal Si usted quiere Ese asilo Usted lo va a dirigir Y va a ser El mejor asilo Que pueda tener En nuestro país Y estoy hablando De todo México No solo de Jalisco Pero si usted no quiere Diga que no Y haga lo que le dé La gana Usted manda Y es un ser humano Creador Poderoso Y con una inmensa bendición Tiene todo el poder En sus manos Un ser humano Que es generoso Al dar También recibe En abundancia Señora Guisar Que Dios la bendiga Yo sé que usted Va a tomar La mejor decisión Porque todo Todo el poder divino Está contigo Te quiero mucho Gracias por estar Con nosotros Y bueno Nos vamos directito A nuestra siguiente actividad Pon tu mente en blanco Inhala Exhala Déjate llevar Porque es momento De meditar Inhala Exhala Relaja tu cuerpo Y concéntrate En mi voz Inhala Profundamente Y exhala Y en este momento Y en este silencio Vas a concentrarte En tu mundo En este momento Vas a decirte A ti mismo Me perdono Me perdono Por todos los errores Y faltas Que he cometido Me perdono Por todas las experiencias Que de una o de otra forma Han sucedido En mi pasado Esas experiencias Que me han causado daño Y han lastimado A otros Hoy Elijo soltar Elijo dejar ir De mi mente El pasado Para que Dios En mi Y en mi vida Actúe Entrego mi poder A Dios Creyendo en el Y creyendo en mi Hago a un lado El odio El agravio Y el resentimiento Los celos La culpa La ira La crítica Para transformarme En confianza Utilizo mi cerebro A través del amor Me estoy liberando De todos esos Pensamientos de temor De todos esos errores Que he cometido Esos errores Que me han atado Y han impedido Mi felicidad Y mi prosperidad Dejo ir el pasado Y prospero Mi mente En este momento Se abre Se vuelve receptiva A la abundancia Y al bienestar divino Que es mío Porque es mi derecho Ahora En este instante Reclamo como mío La abundancia Esta Es mi verdad Yo lo creo Lo acepto Y doy gracias Por toda la abundancia El amor La paz Y la tranquilidad Que estoy creando En mi universo Y bueno Momento de creer Momento de percibir Momento de hacerte responsable Caray Este programa Nos va a dar mucha lata Si, si, si Quien lo escuchó Ya no va a poder Quejarse con los demás De lo mal Que le va en la vida Ni siquiera se va a poder Quejar de la pareja Yo no sé De qué vamos a hablar Esta semana Pero definitivamente De que la vida Es un problema No Porque tienes todo aquello Que crees que te mereces Es una frase Que te ayuda a resolver Esa posición de víctima En la que nos estancamos Y nos quedamos muy cómodos Pensando que bueno Que otro podrá ser responsable De lo que a nosotros Nos está ocurriendo Y nos quejamos De que la vida está cara De que los terapeutas Cobran muy alto De que es muy difícil Asistir a eventos Para superarse Que los libros Pues les aburren Y ahora que tenemos Esta conferencia De Radio Mujer En sus 20 años Y que es gratis Gratis ¿Qué pretexto vas a inventar Para no tener Una familia feliz? Porque ahí vamos a estar viendo Todos los secretos Para tener una familia Íntegra Completa Dinámica Los mejores conferencistas Te vas a encontrar No porque ellos sean Los mejores Sino porque la intención Que tienen Es la mejor De darse completitos A lo que representa Toda la audiencia De una estación Que fue creada Para la parte femenina Yo digo que no es solamente De las mujeres Porque muchos hombres Nos escuchan Y la verdad Mis respetos Y mi cariño Para los maravillosos hombres Que son buenos Maravillosos Encantadores Trabajadores Y brillantes Y muy fieles Eso es lo que creamos En nuestra mente Para ellos también Tienes esta estación Porque Radio Mujer Ha pensado Precisamente En esa parte sensible Cuando habla de la mujer De esa parte sensible Y esa parte creativa Que hombres y mujeres Tenemos Y a esa A esa parte en especial Es a la que va dirigida Para cada programa De Radio Mujer Y esta serie de conferencias Que serán este sábado 17 Que abro Conferencia A las 9 de la mañana Yo voy a estar ahí Desde las 8 y media Por si quieres irme a ayudar A acomodar Todo lo que tengo que trabajar Ahí te espero Con ropa color claro Preferentemente blanco Porque vamos a hacer Una serie de ejercicios Y rituales Para trabajar Lo que es Secretos de familia Quieres saber Quien eres Pues vamos a hacer Una revisión De cada parte De tu vida Quieres saber Quien eres Vamos a revisar A cada miembro De tu familia Quieres saber Por qué estás Como estás Vamos a revisar En el rincón De tu alma Los conceptos Que has formado De lo que es Tu familia Y vamos a determinar De qué manera Podemos hacer Un cambio De esa historia Personal Para sanar Cada parte De nuestro ser Y llegar al nivel En el que tú Necesitas Será una experiencia Que no vamos a olvidar Porque de eso se trata De una conexión Eugenia Felicidades por el programa Hoy fue un día hermoso Todos los programas Son buenos Pero este Fue más Gracias Eugenia Tienes lo que crees Que te mereces Muchas gracias Eugenia Por esa conexión Tan hermosa Y por tomarte Tiempo de chiquiarme Quiero que sepan Que hoy Puede ser El mejor día De su vida Si así se lo proponen Puede ser El comienzo De una gran oportunidad Para dar lo mejor De ti A todo El que se te ponga Enfrente Hoy Depende de ti Hoy tendrás Todo lo que tú Elijas Recuerda Tienes aquello Exactamente aquello Que crees Que te mereces Y mi deseo En este día En este día Tan especial Es precisamente Que nos conectemos Con esa esencia Que hemos perdido Vernos creadores Seres creadores Con la inmensa bendición Y el saber Que cada paso que demos Es en beneficio nuestro No tengas miedo Puedes equivocarte Dios Nos patrocina Nada puede pasarnos Te quiero mucho Hasta mañana Que llevo dentro Hay en mí un creador No una víctima Y cada pensamiento Sentimiento O interpretación Trae un reflejo En mi espejo En el tuyo Y en el de todo No una víctima 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 Gracias.